Música Hola, ¿cómo estamos hermano catequista? Vamos a grabar algunas dinámicas que podemos utilizar dentro de nuestra sesión de catequesis Bueno, creo que hay algo muy importante que tenemos que analizar Yo siempre he dicho que para crear una dinámica lo que necesitamos es rezar Pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, poner mucha creatividad, mucha parte de nosotros Y cualquier cosa que tengamos en nuestra casa, ahorita lo vamos a hacer con globos Pero a lo mejor papel o lo que sea nos puede ser muy útil para crear una dinámica Que nos va a servir de retroalimentación para el tema que estamos desarrollando Esta vez vamos a hablar, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo concreto Por ejemplo, vamos a suponer que tengo dos globos Y quiero hablar acerca del amor de Dios O puede ser acerca de cómo llena mi corazón Jesús O cómo se puede llenar mi alma de la gracia de Dios En fin, podemos enfocarlo, como dijimos, con casi cualquier cosa ¿Qué vamos a necesitar en este caso para esta dinámica? Que bien, como que fuera una maquia, pero además es una dinámica Vamos a necesitar dos globos Un globo lo vamos a dejar vacío Pues lo vamos a llenar propiamente con aire Y otro globo va a tener ya agua en la parte interior Y además vamos a necesitar una vela Pues en este caso un poquito grandecita para que se pueda notar Y un encendedor, de preferencia estos largos O cualquier otro encendedor o un cerillo que tengas en tu casa Acuérdate que debemos de ahorrar y tratar de no gastar Pero sí usar nuestra creatividad para que el niño pueda entender Lo que es el concepto del tema que estamos realizando Bueno, le vamos a decir al niño, ya sea que lo haga él o nosotros como catequistas Vamos a inflar primero este globo Que lo vamos a inflar solamente con aire Bueno, lo inflamos regular Lo armamos acá y lo vamos a propiamente ya amarrar Ya está amarrado este globo Y vamos a ir diciendo al niño o al joven Que este globo viene siendo a lo mejor mi alma Puede ser mi corazón, puede ser mi mente Y que lo podemos llenar de varias cosas de Dios En este caso, pues, ¿qué tiene este globo ahorita? Pues solamente tiene aire Vamos a decir que está vacío Y en este otro, pues tenemos, ya dijimos Lo que es el agua Pero vamos a suponer que este agua Esta agua se refiere a la gracia de Dios Se refiere a lo mejor a los sacramentos Se refiere a la asistencia a misa Al portarme bien con los demás Entonces, está lleno de esto Si lo podemos llenar bastante mejor Lo estiramos un poco y también lo vamos a inflar Tratando de que quede más o menos del mismo tamaño que el otro globo Bueno, ¿qué le vamos a explicar al niño? Bueno, le vamos a explicar como dijimos Que en este globo solamente hay aire Y en este globo está el amor de Dios que hemos recibido con los sacramentos Vamos a encender Apocamos aquí abajito Vamos a encender lo que es esta vela Ok Y vamos a pasar los dos globos precisamente sobre esta vela ¿Cuál va a ser la explicación? ¿Qué va a pasar con este globo que tiene aire? Como está vacío, no tiene la gracia de Dios No hemos recibido sacramentos No hacemos el bien Entonces, este globo lo que va a pasar es que inmediatamente va a ser destruido por el enemigo Va a ser destruido por las situaciones, por lo que hay en nuestro alrededor En cambio, este globo que aunque no es mucho porque ya creció Pero todavía tiene agua, tal vez no se alcance a ver Pero ya vimos anteriormente que tiene agua Va a resistirse más Vamos a la prueba Por favor, vamos a enfocarlo abajito Este es el que tiene solamente aire Y lo vamos a acercar al globo Inmediatamente explotó Tal fue el caso que hasta se apagó Quiere decir que si estamos vacíos de Dios Pues va a explotar nuestro espíritu, nuestro corazón Y no solamente eso, sino que se va a apagar la poca llama Que quedaba de ese amor de Dios y nos alejamos de Él Y no es porque Dios no quiere estar junto a nosotros Nosotros muchas veces nos alejamos de Él Vamos a volver a inflar Vamos a inflar otra vez Bueno, ok Como estábamos diciendo, pues ya vimos que quedó completamente reventado Ese globo que solamente estaba lleno de aire Estaba vacío de la gracia de Dios Ahora vamos a hacer lo mismo con este que ya tenemos aquí Agua, nada más que fue tan fuerte Vean el impacto que hizo el mal en ese globo En ese corazón, en esa alma Que podemos explicar a nuestros catequizandos Que se apagó Vamos a tener que volverlo a prender Rápidamente lo volvemos a prender Muy bien Y ya tenemos nuevamente el fuego Que está representando en este caso A las cosas malas que pueden destruir el corazón El alma de un niño, de una persona Y ahora vamos a hacer lo mismo Recordemos que este tiene agua Que representa para nosotros los sacramentos, etc Y lo vamos a pegar ¿Y qué creen? Lo estamos pegando a mi altura Claro, hay que tener cuidado con los niños De no pegarlo mucho Porque se va a romper Porque no tenga mucha agua Y va a pasar lo mismo Y van a decir los niños ¡Ah! No hubo ninguna ventaja No, sí, véanlo Nada, no pasó nada Y vean, alcancen a ver Que se empieza a poner un poquito negro Lo voy a acercar un poquito más Se empieza a poner un poquito negro Que es el globo Y así podemos explicar con esta dinámica Algo muy sencillo que ya comenté Si nosotros estamos llenos de la gracia de Dios De los sacramentos De las obras buenas Entonces, aunque venga el enemigo Y trate de romperlo No va a poder En cambio, si estamos vacíos Como en el globo anterior Lo que va a pasar Es que se va a ser fácilmente destruido Por el enemigo Por eso es Que esta dinámica La podemos aplicar En muchas cosas Cuando hablemos de la confesión Cuando hablemos del pecado Cuando hablemos de la gracia Vean Una sola dinámica La podemos orientar A diferentes tipos De temas Y también a diferentes edades Si son más grandes Podemos hacer que ellos Hagan el experimento Si son más chicos Pues les vamos a mostrar Nada más Esto nos va a servir mucho Y esperamos Tus comentarios No sé Sobre qué tema quisieras Que desarrollemos alguna dinámica Este es el primer video Porque con la gracia de Dios Haremos muchos videos más Que nos hablen De cómo podemos Utilizar nuestras cosas Que tenemos en nuestra casa Como auxiliares didácticos Que el Señor te bendiga Y acuérdate de suscribirte A youtube.com Diagonal Super Católico O buscarnos en la fanpage De Gabriel Esteban Joy O bien en la En la face De Gabriel Esteban Joy O en la fanpage De Super Católico Que el Señor te bendiga Y estante pendiente De nuestros videos Suscríbete Dios te bendiga Dios ¡Suscríbete!